Hola y bienvenido a una nueva edición de Diccionario de Copywriting, esta serie de Copymelo, el canal donde te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que tu negocio pueda darlo todo, en el que te enseño en menos de tres minutos qué significa un determinado concepto de marketing para que lo entiendas, lo comprendas y lo puedas empezar a impulsar desde el día de hoy. Hoy tengo una de esas siglas que se utiliza muchísimo en el marketing y que creo que te interesa mucho conocerlo porque en el día a día, a la hora de realizar campañas, a la hora de medir tu posicionamiento orgánico te va a hacer falta. Es el CTR que es el Click Through Rate, que a grandes rasgos es el número de clics que consigues por cada impresión, es decir, cuántas veces pulsan en tu enlace, por ejemplo, si te han buscado en Google, por cada vez que se ha mostrado tu enlace. En Facebook, cuántas veces han pulsado en tu anuncio por cada vez que se ha mostrado tu anuncio. Y a lo mejor te estás preguntando, oye, ¿y este dato por qué es importante? Primero, porque te permite saber cuándo optimizado está, sobre todo en temas de anuncios de Facebook porque te van a permitir saber si de verdad llama la atención o no, porque un bajo CTR implica que tu anuncio no está llamando la atención, no está captando y hay un problema. Y a nivel orgánico en Google, por ejemplo, es muy importante que lo sepas porque es un factor que Google toma mucho en consideración para mostrarte más arriba o más abajo. Si tu Click Through Rate, tu CTR es bajo, puede significar muchas cosas. Las principales, que tus textos no estén llamando la atención, que no estés sabiendo dirigirte al público que está buscando la respuesta que estás proponiendo, que tus títulos no están correctamente optimizados a nivel de copywriting. Y esto es importante porque al final esto va a marcar un poco cómo se desempeña el papel de la puerta por la que entra el cliente a tu página web. Así que tienes que trabajarlo de una manera fuerte. Y como te decía Google, además toma este valor en consideración a la hora de colocarte más arriba o más abajo. Por lo tanto, te interesa estar lo más arriba posible y trabajar tu Click Through Rate con las estrategias de escritura persuasiva para conseguir que hagas click. Así que nada más. Si tienes cualquier tipo de duda, pregunta o cuestión, te animo a que la dejes en los comentarios, tanto del blog de YouTube como a través del formulario de contacto. Y que si te ha gustado esta nueva entrega adicional de copywriting, te animes a dejar un like, a suscribirte y a compartir el vídeo para que todo el mundo sepa que es el Click Through Rate y tengamos todos mucha más competencia. Nos veremos en un próximo vídeo aquí en Copymelo, pero tú eso ya lo sabes. Adiós.